¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Crash Bandicoot 4. Vamos a hacer Catarata de la Tranquilidad, año 1402. Let's go! Vale, parece que por aquí hay una cinta. Vamos a ver si no morimos antes de encontrar la cinta, si morimos pues a por una segunda vuelta sin más mientras que esté localizada, que eso es lo principal, que esté localizada la cinta. Así que vamos al lío. Vamos a ver si ya utilizamos una nueva máscara, que puede ser que sí, pero no lo sé. A ver si en la Play 5 los tiempos de carga mejoran. A ver si los tiempos de carga mejoran porque la verdad que eso es algo que está jodido. Vamos al lío. ¿Y la siguiente máscara? Aquí no. Si esos tarados no anduvieran perforando la realidad, podríamos abrir nuestras grietas. De momento nos toca tomar el camino más largo, pero siento que hay una grieta cerca. Amigos, os traigo un jueguecito. Los Bandicoots que encuentro en mi laboratorio de pruebas se llevarán un premio, pero antes tendréis que derrotar a mis terribles creaciones. Vale. ¿Eso qué es? ¿Giro? ¿De qué? ¿Esto qué carajo es? ¿Voy constantemente girando? What the fuck? ¿Pero vuelo más o algo? Parece que sí. Verá como por aquí tiene que haber alguna dinamita que nos reviente. Vamos a parar. Me da a mí que no, que hay que seguir rodando. Hay doble salto y todo. Vale. Giro y da un doble salto, ¿vale? No entiendo, ¿eh? Ahí exportarán todas. Vale, cuidado. La materia oscura detona el TNT. Hombre, estaba claro. Lo imaginaba. ¿Esto qué es? Vale. Cierro el pico científico, ¿vale? Let's go. No, no, no. Ahí tiene que haber como una materia... Ah, vale, vale, vale. Pensaba que era un plano diferente. Pensaba que era un plano diferente y que no podíamos caernos. Vale, ya veo que sí. Vale. Pensaba aquí que era un plano diferente. Pero parece, efectivamente, que no. Hostia, aquí ya... Vale, aquí ya nos han quitado la máscara, parece. La cinta estaba aquí, ¿vale? Pero ya como hemos... Como una planta... Estoy seguro que tiene que haber... What the fuck. Soy gilipollas. En fin, ¿qué cojones, tío? No me jodas. Vaya tela, compadre. Me está tocando la moral, tío. Me tengo que poner en serio, tío. Me tengo que poner en serio, tío, porque parece que estoy haciendo gilipollas. Gilipollas. Vamos a ver si ahora... Vale. Voy a romper... Voy a esperar eso ya, me da igual. Vale, y ahora... Vale, vámonos. El checkpoint estaba ahí delante. Y aquí yo no sé qué tengo que hacer. Vale, aquí salto sin más. Perfecto, vámonos. Adelante. Vale, nos abre el laboratorio, imagino. Bueno, el laboratorio no será. Vale, tenemos aquí otra zona. Javier. ¿Eso qué es? Desvía la magia verde. Vale. Oh. Vamos a romperlo todo. Ah, vale. Es que ahí arriba... Estaba... No, no te caigas ahora, tío. No me jodas. Vale, ahora sí. ¿Tú qué carajo es? Vale, eso he roto. Este también lo voy a romper. Vale, no hace falta romperlo. Esto habrá que activarlo ahora, ¿no? Eso se queda ahí como pendiente de abrir. Vale, perfecto. Parece que sí hay que ir... Vale, perfecto también. Muy bien. Ahí había que hacerlo al contrario, como lo he hecho. Como lo he hecho, pero al contrario. Vale, ahora sí. Con uno, vale. Y ahora tendremos que caer ahí, imagino, ¿no? Sí, creo que sí, ¿eh? Perfecto. Voy a mirar atrás. Aquí se nos acaba ya el poder. Qué bien nos vendría un pequeño checkpoint. Vale, eso. Cuando nos ve, da vuelta. Hay que darse un poquito de vida. Vale, esto por aquí. Perfecto. Vámonos. Vámonos. Hay que tener cuidado porque ya no tenemos la fuerza, ¿vale? Aquí hay... Por aquí habría una... Uh, casi me caigo ahí, compadre. Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque no tenemos checkpoint. Vamos a intentar hacerla. Llegar hasta el final sin más, pero no vamos a intentar hacerla. Porque no tenemos ahora mismo checkpoint, ¿vale? Voy a romper esto. Vale, realmente lo he hecho como el culo. Perfecto. Y aquí... Vale, aquí podría. Habilitar eso. Pero no voy a romper. No voy a poder romper toda. Va a ser imposible. ¿What? Qué falso, tío. Yo no... Qué falso, hermano. Yo no he... No he muerto ahí, tío. No he muerto ahí, tío. Ha sido falsísimo eso, bro. Vale, habría que volver atrás. Habría que volver atrás. Yo... Vamos a intentarlo una vez, solo. Solo una vez, ¿vale? Vamos a intentarlo solo. Una vez. No, no se puede. No se puede. Hay que hacerlo de otra manera. Vamos a terminarlo sin más. Vamos a terminarlo sin más. Para atrás. Eso quizá habría que dejarlo operativo, pero... No voy a abrir ni el de arriba. Nos vamos ya. Porque ahí directamente... Lo ideal sería hacerlo con un poquito más de calma. Con una posible segunda vuelta. Eh, eh, eh. Hay que tener cuidado con la... Aquí un checkpoint rico. Vale, ya tengo el Javier. Vale, eso es gilipollas. No había caído que había un TNT ahí. No había caído que había un TNT ahí. ¿El fuego también lo desvía? Vale, hay una manera de entrar por ahí, por la derecha. Y una manera por la izquierda. Vamos a hacerlo por la izquierda. Vale, perfecto. Vale, y... ¿Aviso alguno? Y no. No, tío. Si estabas... Estabas lejísimos, loco. Qué falso, tío. Estabas lejísimos, tío. Del TNT y del otro. Vamos a hacerlo por narices. Vamos a hacerlo por... Vale, si hacemos el doble salto ya no podemos hacer ningún salto más. Estás haciendo una zona que es absurda, que es una gilipollez. Y como soy un cabezón, la estoy complicando más de la cuenta, tío. Como estoy siendo un cabezón, la estoy complicando más de la cuenta, tío. Creo que se están quedando... Creo que se están quedando conmigo, eh. Os lo digo ya, eh. Creo que se están quedando conmigo. Creo que se están quedando conmigo en esta parte del juego, porque... No es ni normal. Me voy de aquí ya, antes de que la cosa se complique. Que no me gusta... Ni un pelo. Por aquí también me piro. Quito el poder. Aquí hay un TNT. Vale, otra vez caemos y nos vamos del tirón por si se cerrará. Hacemos del tirón que no me fío ni un pelo. Vale, habíamos destruido unos pocos, pero bueno, llegamos al final y lo dejamos mejor, porque este nivel ha sido... Ha sido raro. Es decir, no era difícil, pero yo he sido... Yo he sido bastante manco, la verdad. En este nivel he sido un poquito... Manquete. Así que nos vamos al siguiente nivel. No sé si en este mundo aparecerá Tauna de nuevo. Vamos a ver si aparece. Ya os digo, todos los niveles... Eh... Adyacente de Tauna que vayan saliendo, los vamos a dejar para un vídeo final, ¿vale? Todos los niveles de Tauna. Vamos a ver qué nos sale. Ahí arriba está el boss final, ¿vale? Aquí aparece un nivel de Tauna, que no lo vamos a hacer, ¿vale? El nivel... Aquí estamos. Eh... Las... Las cintas del pasado, ¿vale? Y aquí tenemos un nivel de Tauna que no lo vamos a hacer. Que lo vamos a hacer... Eh... De manera completa todos los niveles de Tauna, ¿vale? Nos iremos a... Alargando. ¡Vámonos! A ver qué nos encontramos por aquí. Ya os digo, ¿eh? Los niveles de Tauna los repetiremos... Eh... Los niveles de Tauna los repetiremos... Todos juntos. Todos juntos para un vídeo. Un vídeo final. Espero que no se me quede ninguno... Ninguno por ahí pendiente. Ningún nivel pendiente. Y tengo unas ganas de que salga ya la Play 5 y la nueva Xbox. Que es... ¡Horroroso! A ver si los tiempos de carga... Parece que han mejorado bastante, ¿eh? Porque hemos visto... He visto varias... Varias comparativas por ahí. Parece que han mejorado bastante. A ver si... Vámonos. Vale. Estos dragones... Ha que darse prisa. Porque tiene toda la pinta de que... Como magia verde... Nos revientará. Nos revientará. Lo he dicho bien. Nos reventará. Nos revientará. Estaba pensando en nos revienta... Y nos reventará. Y he mezclado ahí... De hecho hay una mezcla guapa, ¿sabes? Vale. Un checkpoint rico. Siempre viene bien. Que no te quiero escuchar, loco. Que me dejes tarao. Vamos al lío. Ahí. Vale. Ahí hay algo, tío. Casi no lo veo, tío. Esperamos. Paciencia. Un poquito de paciencia. Con paciencia y saliva. Ahí eso ya es más complicado. Ahí hay algo que me está... ¡No, no, no, no! Vale, tío. Soy gilipollas. Soy girulo. Llevo dos horas intentando ahí esperar. Vale. Vale. Perfecto. Vamos a darle caña a eso. ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¿Esto qué carajo es? Si vuelvo a caer atrás... Si vuelvo a caer atrás... Me quita... El poder. Un poco falso eso, tío. Que si vuelvo a caer atrás... Me quite el poder. Pero bueno, ya lo sé para antes. Tengo que pasar eso. Tengo que pasar eso. Y de aquí directamente... Vamos para arriba. Estupendo. Un checkpoint. Aquí los checkpoint vienen de maravilla, ¿eh? Porque la verdad que... Ahora. Ahí hay que coger... Hay muchas cositas, ¿eh? Vale. ¿Qué cojones? Cago en mi fucking vida. Cago en mi fucking vida. Si daba tiempo a hacerlo doble, pero yo soy un cabezón. Soy un cabezón. Vamos a ver si ahora... Vale. Estupendo. Para aquí tenemos esto. Jevier para subir. La voy a pasar... Porque no sé si podría matarlo. Voy a intentarlo. ¿Puedo matarlo? No, no me deja. Joder, tío. No sabe uno si... No sabe uno si en alguna parte te deja entrar o no te deja entrar. Y como ya sabéis que a mí me gusta verlo todo... Pues como soy gilipollas y soy un pesado... Muchas veces no se distingue... Un plano de otro. Vale. Eso se ha roto. No voy a poder... Sí, sí aparece de nuevo. Otra vez, tío. ¿Soy gilipollas o qué? Parece que sí soy gilipollas. Por la fucking prisa. Vale. Aquí no podemos... Aquí no podemos entrar... Hemos dicho que repelía la magia verde, ¿no? Está dejando mucho de desear esta zona, la verdad. Decía que repelía... Decía que repelía... Me está rayando, tío. Decía que repelía la magia verde. Llevo un rato intentando devolver esa magia verde con el poder este pesado, tío. Y ahora resulta que no repele. ¿Qué cojones, tío? Vaya tela, hermano. Vaya tela, tío. Vaya tela, tío. Vaya fucking shit, hermano. Vale, eso... No lo entiendo, tío. No lo entiendo, compadre. Tremenda gilipollez de zona, tío. Tremenda tontería de zona. Y se me está atragantando porque estoy ya cabreado. Porque nos han explicado como el culo lo de la magia verde. Dice que la esquiva y la repele. Vale, perfecto. Perfecto. Y ahora sí, hombre. Chest point. Caray. Vale, esto supuestamente repele la magia verde. Eso decía. Venga, tiramos eso por ahí. Ahí abajo parece que he visto algo. ¿Qué cojones? Vale, esto por aquí. Aquí hay algo. No, no hace nada, ¿no? Aquí hay una cinta verde. Que habría que tener en cuenta más adelante. Hay que tener cuidado. Aquí, vamos a ver. Es que no sé si esto nos hará algo. Nos puteará o no. Creo que hay que saltar allí. Vale, aquí no hay nada, parece. Voy a romper esto. Vale, hay que saltar allí arriba. Eh, un momento. Que no hay que saltar todavía, bro. Vale, esto por aquí. Saltamos aquí. Y ahora hay que tener cuidado. Vale, eso se queda ahí ya. Vale, están en diferentes planos. Hay que tener cuidado. Porque parecen un mismo plano. Tengo ahora como una... Como la supuesta vida extra esa. Perfecto, y aquí tengo un chest point. Todo guapo, que me va a venir de maravilla. Porque encima tenemos una zona misteriosa. Vale, por aquí bien. Hay que meterse, vale. Hay una limitación arriba. Perfecto, y ahora tenemos esto. Y nos falta una. ¿Qué cojones? Vale, tiene que ser esta, ¿no? No. Hay algo a mí que se me escapa, tío. Hay algo ahí que se me escapa. Nos falta una. No sé de dónde ha salido esa una, pero... Parece que nos faltaba una. No lo sé. Vámonos. Vale, tenemos eso ahí. Eso por aquí arriba. Se desvanece. Eso por ahí. Hay que tener cuidado con este que nos echa. Antes lo digo. Antes lo digo. Antes nos pasa. Hay que darse prisa. Que ese nos tira. Por eso lo he. Vale, la tela. Me cago en mi vida. Me cago en su nación. Me quito. Vamos por aquí. A ver ahora. Perfecto. Arriba. Arriba, arriba. Que no quede puerribar, ¿eh? Vale, todo esto. Ese gong no vale para nada. Que lo sepáis. A ver. Me voy a poner aquí. Tío, yo quiero utilizar el poder. Y dejar de utilizarlo ahora. Ahora sí me deja, joder. Antes no me dejaba. Me cago en mi vida, tío. Vale. Vale, vamos a esperar. Ahora sí. Esperamos. Y ahora hay que tener cuidado, ¿vale? No sube. Ahora sí quiere subir. Perfecto. Después de siete horas. He sido capaz de subir. Me gusta eso. Ese TNT se va a quedar ahí. Os lo digo ya. Ese TNT se queda ahí. Y esto, a ver si por fin llego ya arriba. Esta zona está un poco raruna. Esta zona es un poco raruna. Y nos vamos ya a la siguiente zona. Esta zona ha tenido ahí un par de cosas raras. Y la verdad que se me ha atragantado. De manera absurda. Porque la verdad que no era un nivel difícil para nada. Pero se me ha atragantado de una manera más chunga, compadre. Porque intentaba hacer cosas y era como si... No se reconociera bien los planos unos frente a los planos unos frente a otros. Pero bueno. Vámonos a la siguiente zona. Vale. Desequilibrado. Y luego ya el boss final imagino que será directamente. Creo que es recordar que en el mundo anterior fue directamente el boss. Así que vamos a ver qué boss nos encontramos en este mundo ahora cuando terminemos esta misión. A ver si carga hoy o carga mañana. Eso es un punto fuerte de la nueva generación. Yo creo que para mí realmente es el único punto fuerte. Que hayan cambiado el disco duro por SSD con pantallas de carga de segundos. No de casi minutos. Segundos. Eso es algo importante para la nueva generación. ¿Qué hago con este hippie, tío? ¿Lo puedo matar o no lo puedo matar? No sé si puedo matarlo o no. Voy a pasar de ellos, eh. Voy a pasar porque no sé si puedo matarlo o no. Salta para correr por la pared. ¡Oh, qué bueno, tío! ¡Uf! No sé yo cómo se va a mover esto de bien, eh. Me gusta pero se ve raro, eh. Vale, tengo dos opciones. Voy a ir por aquí en medio. Que es buena opción. Esto hay que tener cuidado. Vale, perfecto. La cámara ahora mismo es una porquería. Vale, hay que ver cómo podemos hacer eso ahí. Hay que ver cómo se puede hacer eso ahí. Que realmente lo mismo si es muy complicado. No, no. Ya sé cómo lo voy a hacer. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no te subes, loco? ¿Qué haces, animal? What the fuck? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué mierda pasa, tío? Cago en mi vida. Cago en la leche. Sube cuando le da la gana, tío. ¿Cuándo no? Ahora sí está cogido. Y ahora vamos a coger un checkpoint que nos viene de maravilla. Voy a agacharme aquí por si hubiera algo. Vale, no hay nada. No me fío de este. Voy a ver cómo viene y por dónde viene. Vale. Hostia, pues sí que va rápido, ¿eh? Pensaba que tardaban un poco más en aparecer, ¿eh? Vale, pero se quedaban esas dos K. Vale, nos ha venido bien porque nos hemos dejado hasta acá atrás porque somos gilipollas. Tengo que ir rápido, ¿vale? Esto por aquí. Y ahora hay que hacer esto como un... Torbellino, ¿esto qué es? Vale. Nos ha venido perfecto. No sé eso por qué lo han hecho ahí en plan te voy a regalar una manzana. Pasamos aquí arriba. Un checkpoint, por favor. Sería ideal. Hay que ir para allá, ¿no? Vale, hay una cinta, pero como yo ya he medio muerto antes, unas pocas de veces importantes, vale. que no es relevante. Tenemos aquí un checkpoint, tenemos esto, tenemos aquí el doble salto, que lo vamos a utilizar ya con esto. Tenemos ahí la secundaria, que vamos a... vamos a ver, hacerla como podamos sin más. No vamos a ir a completar la full. Vale, subimos así. Hostia, pero yo quería mirar arriba primero, tío. Uff, hay que tener cuidado, ¿eh? No es difícil, ¿eh? No es difícil. Pero hay que tener cuidado ahí con... Hay que tener cuidado ahí con ese salto. Voy a... Voy a intentar hacerlo una vez más full. No, no lo voy a hacer full. Paso. Paso. Voy a terminarla sin más. Y ya hay que dedicarle un ratillo a ver cómo se hace eso full. Vale. Eso sí, lo cojo, pero... Vale. Podría volver atrás, de hecho. Que soy tonto, cojones. Me he obcecado en seguir hacia delante cuando realmente podría haber... Vale, es que esa piedra... Ya me he dado cuenta. Vale. No me di cuenta que subía, que saltaba. Y eso es lo que falló la primera vez. Eso es lo que falló la primera vez que saltaba. Vale, a ver qué hay por aquí. Aquí hay algo. No. Quizá con eso soy como inmortal. Ojo, déjame, ojo, déjame en paz. Vale. Hay que tener cuidado con eso. Vale. 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 Este lo puedo reventar. Aquí tengo un rico checkpoint. Vale. Podríamos... Tendríamos que ir... Tendríamos que saltar directamente hacia adelante. Que es lo que ha fallado. Tenemos otra vez. Vamos a ver si aquí arriba hubiera algo. Vale. Parece que hay... Parece que hay un... un TNT, pero... Vamos a intentar subir ahora. Sí, vamos a intentar subir. Vale. Espérate un momento. Tengo que hacer una doble subida. Hay que subir por aquí, seguro. Nos vamos a pasar porque nos va a estallar el TNT. Uff. Vale, aquí ya no tengo... Vale, que bien nos viene esto. Vamos a ver, vamos a esperar que pase el fuego y en cuanto pase el fuego saltamos a la plataforma verde. cogemos ahí una posible vida rica. Me la gasto y voy a fuego aquí. Aquí, perfecto, aquí, perfecto y aquí, perfectísimo. aquí no hay TNTs. Aquí otra creo que me he dejado algo, pero... nos va a dar igual. Vale, tenemos otro checkpoint rico. Ah, no, no tenemos un checkpoint. Sí, sí, tenemos un checkpoint, perdón, pero lo que nos han dado es el cambio de la otra habilidad ahora. Tengo que tener cuidado. Podría hacerlo... Sí, voy a intentarlo. Hostia, claro, desaparecería, desaparecerían los TNTs. Vale. Vale, vamos a esperar, vamos a esperar. Tengo las manos chorreando, compadre. Imposible jugar así, tío. Es que, tío, podría subir... Es una putada esto, me está tocando la moral. Está tocando la moral. Ahora sí, tío, soy gilipollas. No es tampoco tan difícil. No es nada difícil, pero... vale, eso me da igual. ¿Qué? ¿Qué? Tío, qué poco me gusta... Qué poco me gusta esto de que sean... De que haya como 200 planos, tío. Es que me parece algo... Me parece algo que es absurdo, tío. Me parece algo que es absurdo, tío. Que habían creado ahí como un doble plano, un triple plano, un 3D y una mierda. Me ha complicado ahí la vida de una manera absurda, tío. Hombre, menos mal que ahora le ha dado la gana de estar en la misma correlación, tío. Voy a pasar de la caja, os lo digo ya, gente. Voy a pasar de las cajas. Vale, vamos a guardar el timing de eso y nos vamos ahora. Vale, vamos a esperar también eso. Hay que irse al otro. Hostia, qué putada, tío. Perfecto. Vámonos. Fuuu, nivel completado, pero ha costado un poquito de sudor y lágrimas, compadre. Se ha atragantado ahí un poquillo el nivel y el nivel no era muy difícil, pero con el tema de intentar ver las diferentes perspectivas, de intentar entrar en algunas zonas y demás, se ha atravesado ahí un poquillo la cosa. Vale, nos vamos parece que al boss, ¿no? Final, ¿no? Sí, yo creo que sí, que esto ya es el boss final, mezcla problemática. Vámonos. Tiene que ser ya, supuestamente, tiene que ser ya el boss final. vamos a ver que nos encontramos ahora. vale. ¿Tengo poder? No, no tengo poder. Váyatela, compadre Vale, ya le cago con esto Vale, lo puedo escupir, perfecto Pensaba Pensaba que iba a poder estudiar Que iba a poder utilizar el poder Pero parece, y veo que no No, no creo, no creo No, no creo, eh Pero Que tengo que empezar desde el principio Cada vez que Hay que empezar desde el principio Cada vez, tío, que lo hagamos Vamos a ver Vale Primera Primera pupa Vale, le hemos hecho tres pupas El problema es Vale, queda uno más Le queda uno Se lo toma él ¿Y qué hago? ¿No tengo poder? Tengo que tener algún tipo de poder O algo, tío Vale Me ha venido la máscara ¿Qué hago? What the fuck? ¿Qué cabrón? Hay que empujarlo Para el lugar Que esté como más cerca De fuera Uno más Hay que tener cuidado, eh Vale, ¿eso qué es ahora? Pero este poder No entiendo por qué ¿Para qué cambia de dimensión? Si a mí este cambio de dimensión Realmente me da como igual, eh Uno más ¡Me he caído! Espero que no dé ahora un bug o algo raro, eh Experto coctelero Vale, no, no me ha contado Joder, tío, qué paranoia Me lleva a caer ahí Es para matarme, eh No, no creo Ahora pasará algo Eso que veis Como si hubiera dejado un huevo De una criatura, ¿no? Un hijo, ¿no? No entiendo nada, tío ¿Qué cojones? ¿Eso qué es? Modo eneversión desbloqueado Repite niveles completados En el modo eneversión De enebrío Que va hacia atrás Está repleto de vallas pumpa Y te pondrá la cabeza Como un bombo Además podrás conseguir Más gemas Modo eneversión Que será Modo invertido, ¿no? Imagino Ha desbloqueado el aspecto De clash clásico Ve al menú El aspecto Equiparte alguno Descubrir cómo desbloquear más Perfecto Pues nada Vamos a dejarlo por aquí, gente Hemos terminado ya Cataratas de la tranquilidad Año 1402 Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Si no estáis suscritos Suscribiros para más vídeos Compartir Y un me gusta Que ayuda mucho Para que pueda llegar Más personas al canal Muchísimas gracias a todos Adiós